La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 7, versículos 1 al 10. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos acrecentar tu fe a Cristo Jesús. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios tiene un texto hermoso y queremos dirigirlo de una manera especial al soldado, al militar, porque la palabra de Dios nos dice que había un capitán, un centurión romano, un soldado, un oficial que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Y dice que algunos ancianos le rogaron a Jesús que fuera a curarlo, que lo merecía, porque este hombre quería a su pueblo. Un pueblo que no era el suyo, pero lo quería, el pueblo judío. Hasta les había construido un templo. Vemos aquí admiración y respeto por un oficial que realmente cumple las órdenes. De hacer el bien, de la justicia, del amor, de la paz. Vemos que era tan querido que interceden por él ante Jesús. Más aún, él mismo se da a conocer cuando envía a unos criados adelante para decirle, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Tan llenas de fe fueron estas palabras, tanta fe vio Jesús en este soldado, que no solo le hizo el milagro, inmortalizó sus palabras. Porque desde ese momento y durante más de dos mil años, esas palabras se han repetido en todas partes del mundo donde hay una sagrada eucaristía, una santa misa. Allí todos los fieles repetimos las mismas palabras de este hombre. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.